Avanza el juicio contra un actual funcionario de Las Talitas y también es concejal electo, se lleva a cabo en los tribunales locales allí sobre Avenida Sarmiento. Se lo acusa de haberse quedado con parte de los sueldos de algunos empleados. En el marco de este juicio, ayer se realizó una nueva audiencia, el debate de los supuestos hechos ilícitos atribuidos a Agustín Ruiz, Edir Electo y Director de Empleo y de Intermediación Laboral de Las Talitas, incluirá los testimonios del Intendente Justicialista Reelecto, Carlos Najar y de su Secretario de Gobierno, Víctor Zafe. Ambos fueron convocados a declarar como testigos por iniciativa del fiscal Daniel Marrancino. La Sala 2 de la Cámara Penal de la Capital aún debe resolver el formato de la exposición del jefe municipal. Sucede que el abogado querellante Gustavo Morales se opone a que Najar haga uso del tratamiento especial y que declare por escrito. Mientras tanto, José Pepe Abuin y Luis Michel, que son respectivos párrocos y ex párrocos de Cristo Rey, declararon por escrito y bajo juramento de decir la verdad. ¿Qué dijeron ellos? Que nunca recibieron una ayuda económica o de otra clase de parte de Agustín Ruiz, el Edir Justicialista Electo y Director de la Municipalidad de Las Talitas. Fuerte declaración por escrito de dos sacerdotes, de dos párrocos, contra el actual funcionario acusado.